Pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar. Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz. Durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante. Porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios. Aguilar Camín, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, etcétera, etcétera. Pura finísima persona. Traíamos, lo expliqué ayer, solo el 39% de la generación de la energía eléctrica del país. Bueno, hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica, la hacía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza. Todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Así estaba la situación. Como si hubiese terminado la refinación del petróleo. ¿Cómo acabaron la petroquímica? Nada más que no les dio tiempo de llevar a cabo todo su plan, porque era arrasar con todo lo público. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con los bancos públicos? ¿Cómo acabaron con las minas públicas? ¿Cómo acabaron con todas las empresas públicas? Así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex. nada más que sonó la campana, la alarma y freno a la privatización. Entonces, si fíjense, teníamos hasta antes de esta operación 39% y eso defendiendo las plantas. Solo 39%. Si no las hubiésemos defendido las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20% de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, 39%. Con esta compra subimos a 55%. Ya. Más lo que estamos haciendo que lleva tiempo nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas, pues calculamos que vamos a dejar un 60% de generación de energía eléctrica. Y las plantas de fotovoltaica. Eso está pendiente. Si logramos eso, va a incrementarse aún más la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué están molestos porque es una política contraria a lo que ellos han impulsado siempre? Porque todos ellos son defensores, son partidarios de las empresas nacionales y fundamentalmente son partidarios de las empresas extranjeras. Todos ellos, Diego, Aguilar Camín, todos. Diego, ¿cómo no va a defender sector privado? Si era el abogado más influyente, el que les hacía los trámites para que no pagaran impuestos. Aguilar Camín, Salinista, Zedillista, ¿quién fue el que abrió las puertas para que llegaran las empresas eléctricas extranjeras? Salinas, ¿quién era el asesor de Salinas? Claudio X. González y Aguilar Camín, que le pagaba muy bien. Ya está demostrado eso. Concedillo, Aguilar Camín, pero todos ellos, es que me pasaría aquí todo el tiempo, Sarmiento, Lore de Mola, etcétera, 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 todos. Krause. Entonces, eso es lo que les molesta. Yo nada más quiero recordar algo que tú mencionaste. compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que la planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasara a ser una empresa pública. pagamos 600 millones de dólares. Al año se había logrado una utilidad de mil millones de dólares. Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene? 31 años. Según estos conservadores corruptos, es una chatarra. ¿No? Pues resulta que esa planta produce 85%. 90% de su capacidad de procesamiento. Produce como si fuese nueva. 340 mil barriles procesa y está operando al 85% de su capacidad. Del 92% a la fecha. Las plantas que adquirimos tienen en promedio 28 años. 18, perdón. Me da pena decirlo, pero eso, ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? ocho años. Para que vean lo que nos dejaron estos corruptos sin vergüenzas. y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irla cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Entonces, todavía se atreven a cuestionar. Entonces, de todas maneras, como es un buen tema, es un muy buen tema, es un buen debate, le voy a pedir al Secretario de Hacienda que venga sobre el costo, seis mil millones de dólares aproximadamente. viene siendo como el 0.3% del PIB. Nosotros tenemos correlación a la deuda que contrajo Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos tres puntos abajo del producto. Es decir, podríamos para estar como ellos contratar un billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos. No lo vamos a hacer, pero ¿cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda 120 mil el 12% de nuestra capacidad de endeudamiento? Nada más, una inversión que se va a recuperar en 10 años sin aumentar tarifas. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es muy importante esta operación y ya no me da tiempo, ya hay otras cosas, pero como voy a dejar un libro, ya empecé a definir el esquema y el método. En principio, como ya escribí un libro que se llama La mitad del camino, que cuenta los primeros tres años de este gobierno, narra lo que hicimos en los primeros tres años, pues el siguiente libro, que ya va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, pues tendría que ser la otra mitad del gobierno, pero no, ya decidí porque lo mismo, no hay texto sin contexto y como es el fin de un proceso en mi caso, porque mientras exista el mundo no dejará de existir la fama y la gloria de México Tenochtitl ahí vendrán las nuevas generaciones a los que vamos a entregarles la estafeta el cambio o relevo generacional, pero como yo sí, ya termino, voy a escribir aunque ya hay mucho conocido porque he escrito varios libros sobre eso, sobre las distintas etapas, de todas maneras voy a hacer un repaso nuevo desde que empecé pensando en los jóvenes todo el proceso completo y además de explicar qué es el humanismo mexicano teorizar sobre eso al final es lo que hemos hecho y es el aporte y aclaro no sólo de un dirigente sino de todo un pueblo porque han participado en este movimiento millones de mujeres de hombres ellos han sido el motor de la transformación yo he jugado un papel pero lo mero principal lo ha hecho la gente entonces voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro ya lo pensé porque por ejemplo no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo yo ya no este quise por el tiempo pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos no los que tienen licencia para cobrar impuestos y cobran comisiones al gobierno ¿por qué no? un banco para que ahí pague la gente todos los impuestos aparte de el SAT bueno también es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos ¿y por qué el gobierno no va a tener su banco? tiene otra función es para dispersar los recursos de los programas de bienestar porque si al banco del bienestar le metemos otros servicios no tendría la capacidad y el banco del bienestar va a manejar va a dispersar 600 mil millones al año para 25 millones de beneficiarios pero hay muchas otras operaciones por ejemplo el pago de las nóminas todo eso es comisión remesas todo el manejo del dinero del gobierno tiene también su función que es atender a las fuerzas armadas pero antes y así sucede en otros países pues el gobierno tiene un banco aquí no aquí acabaron con todo privatización a rajatabla si para crear el banco del bienestar tuvimos obstáculos no querían los tecnócratas de hacienda porque no crean que llegamos y ya desaparecieron los tecnócratas neoliberales no si todavía están ahí este claro ya van ha ido cambiando ya este se ha avanzado pero también no es que sean malas personas es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen de un sistema de una política económica aplicada 36 años las fórmulas que les enseñaron en las escuelas todo lo público quedó relegado era la privatización en todo claro no se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de los particulares de la sociedad civil pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social ¿para qué es el Estado? pues para representar el interés colectivo para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad entonces son de las cosas pues pendientes que hacia adelante porque significan ahorros eso es lo mismo de una aseguradora tenemos que pagar miles de millones de pesos en seguros porque se tiene que mantener asegurado el Palacio todos los edificios públicos se tiene que mantener asegurado el metro de los puertos dos aeropuertos todo 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 para todo hay que pagar seguro había aseguradoras y había una aseguradora del gobierno el gobierno que las privatizaron desapareció imagínense cuánto nos ahorramos no es decir esa aseguradora va a ofrecer servicio a particulares no existen aseguradoras y deberían de existir para particulares y para cualquier actividad pero que el gobierno busque ahorros este y que no tenga pagar tanto otra cuestión que debería también de ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México es saber cómo se manejan los 200 mil millones de dólares de reserva no les gustaría a ustedes saber o sea todo ese dinero es de la nación cómo se manejan y colóquese dinero las financieras hay subastas cómo se manejan las subastas qué intereses y no cualquiera puede entrar muchas cosas y por ejemplo decirle a a quien vaya a quedar ¿no? recomendarle ¿no? también ya saben ustedes cómo es este la política además nadie debe de perpetuarse ni sentirse dispensable o caer en el necesariato pero sí decir mira no te olvides de reformar el poder judicial no te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma al poder judicial porque ahí hay un problema ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad a muchas orejas no es lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna el mismo día están liberando las cuentas de su esposa que se tenían congeladas entonces ya hemos hablado de ese tema porque no es fácil yo creo que es la reforma más complicada hablábamos de que tiene que ver con la educación tiene que ver con la formación tiene que ver con la abogacía final de cuentas con los principios una recomendación básica es no dejar de moralizar a México no permitir la corrupción hay muchos corruptos y este adversarios nuestros opositores que están contando los días porque ya quieren que ahuequemos el ala y entonces están pensando ya le falta poco y los que vengan va a ser distinto nos vamos a arreglar con eso que no anden este confiando tanto en eso porque no les vaya a salir alguien este más este más radical si yo soy fresa bastante fresa este ya me estoy hamburguesando ha 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 ha